Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y bueno pues sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el que estaremos con un paquete de texturas el cual ya había traído anteriormente, ¿vale? Y sí, este es actualizado para la 1.20, aunque con pequeños detalles por ahí, pero bueno, empecemos por el inicio, por supuesto. Primero que todo, pues este es un paquete que tiene el nombre de Newb Wayukian. Es básicamente la continuación del paquete original de Wayukian, que así tal cual se llamaba, que por allá en el 2011 se ha creado y lanzado como tal. Bueno, pues un lanzamiento, digámoslo así, porque no creo que en el mismo año hayan llegado a hacer tremenda texture pack, la verdad. Y bueno pues, este tiene un estilo RPG, por supuesto, y medieval, y de hecho el autor original del paquete se llama Wayuki, tal cual, de ahí su nombre. Por supuesto que esta tiene una resolución de 16x16 y se encuentra para ambas ediciones, tanto Java y Metro, por supuesto. Esta texture pack se espina en el mundo de la fantasía, ¿vale? y la magia, y de hecho nos ofrece un ambiente colorido y detallado para jugar, por supuesto. El paquete cambia el aspecto de todos los elementos del juego, desde los bloques y los objetos hasta las criaturas y las interfaces, aunque hacen falta pequeños detalles en estas últimas, pero aún así es un digno trabajo de sí. De hecho los Random Moms son criaturas que tienen diferentes aspectos o texturas según el azar o el entorno. Por ejemplo, pues podemos decir que encontrar algunas vacas con manchas blancas o negras, ovejas con lana de diferentes colores, o zombies con diferentes ropas o accesorios, así por ese estilo. Otra de hecho de las características son las texturas dobles, que son criaturas u objetos que tienen dos texturas diferentes según el estado o la acción que realicen. Es decir, podemos ver que el Enderman tiene una textura normal cuando está tranquilo, pero otra ligeramente distinta cuando se enfada o está atacando. Sí, así mismo pasa con lo que viene a ser pues el dragón de Len, que tiene una textura normal cuando está vivo y otra cuando, por ejemplo, pues está muerto. Sí, una textura un poco más espectral. Asimismo, de hecho, ocurre con las armaduras, que tienen pues una textura normal cuando está equipada, pero tienen otra textura brillante cuando está encantada. Por otro lado, tenemos también que las texturas alternativas son bloques u objetos que tienen una textura diferente a la original para darle un toque mucho más personalizado o temático del juego. Por ejemplo, pues podemos ver que la madera de cerezo tiene un color rosa, ¿vale?, en lugar de rojo, o que el helecho, pues tiene un color verde claro en lugar de verde oscuro. Sin embargo, aquí es cuando tengo que mencionar que tiene algunos pequeños errores que hay que solucionar, tales como el sniffer o al español el rastreador, ¿vale? Lastimosamente no podemos verlo en el juego, aunque pues sí podemos escuchar de hecho los sonidos que hace al detectar algo, eso sí, cuando está relativamente cerca, claro. Y es que esto es demasiado frustrante ya que pues se hace que no podamos usar dicho objeto de manera correcta. Y a pesar de mis esfuerzos por haber reportado dicho error hace ya un tiempo largo, y cuando digo largo es de hace ya más de un mes, al que actualmente está llevando las actualizaciones de este paquete, pues bueno, olímpicamente lo ha pasado por alto. Algo de lo que la verdad es más que frustrante, teniendo en cuenta que este paquete debería estar perfecto y salir sin prácticamente errores. A ver, experiencia tiene, amigo. O sea, fallos de este tipo, ¿qué cojones está pasando? Soluciones, amigos, soluciones. Bueno, otro error es que la textura de la antorcha del fuego azul pues sale o se sale realmente de los límites establecidos del modelo, lo que hace que se vea mal y que pues se superponga entre sí. Y obvio, esto es algo que visualmente es algo incómodo, aparte de que pues por supuesto hace que se pierda la estética del videojuego con base a la textura, sí. Así que bueno, vuelvo y reitero, son pequeñas tonterías que bueno, aún así están ahí y la verdad ya llevan tiempo y nada que se solucionan. A ver, mi querido amigo, si escuchas igual a las personas que siguen el paquete, ¿no? Como mínimo al menos para actualizar y reparar errores, claro, porque lo contrario pues me duele mierda de trabajo, colega. Así que nada, pues prácticamente esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado lo que vendría a ser esta pequeña actualización. Y esperemos ver si en algún momento se corrigen pequeños errores, ¿no? En el menor tiempo posible, claro. Así nada más, espero que os haya gustado, si es así recuerda dejarte un buen like, suscríbete si aún no lo estás, comparte el video y nos vemos hasta un próximo video.